Yo no te perdí la última vez que te vi Su amiga te testió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de mí A la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Mi madre sí te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y yo te hice daño y a veces me quiero morir Estoy riendo y por dentro me estoy muriendo, estoy agonizando Baby yo te extraño, ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder, baby yo me re en tus pies Yo solo te quiero comer tus amiguitos otra vez Y si tú crees que yo no sé amar Pues yo te olvido y tú olvidas, oh, 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 oh Ma, yo no te engrilleto, si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieras y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chinguemos en la huevo, a la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro el pelo no te jala Dime su nombre pa' escribirle en una bala Yeah, baby, tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder, baby Yo me re en tus pies Yo solo te quiero comer tus sabitos otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidas Pero si tu mamá quieres chingar Yo te lo beso y tú le voy a durar Se habla hasta la muerte Bebé, ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Bebé, que es lo de nosotros otra cosa Baby, tú te haces, pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Baby, tú te haces, pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Como un diablo estás comprometida Yo te perdí la última vez que te vi Tu amiga te testió hablando mierda de mí De mí Ella me vio cuando yo salí de mí Vaya a la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Dime, ella sí te odia, pero lo que ella no sabe Que yo soy un diablo y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Estoy fuerte y ríe de mí Por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando Baby, yo te extraño Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, baby Dime, Bad Bunny, los intojados de los Illuminati Anuel Esto es la hojita de YP Río hasta la muerte, baby Anuel Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings Dime Mambo Kings Fabian Eli Dime Fabian, Mera Dime Luyan Chap Kings, baby Fial hasta la muerte Mildin Music, baby Mera Dime Ronnie Mera Dime Mera Dime ver Mera Dime Gracias por ver el video.